Hola, muy buenas noches chicos No se me escucha muy alto Pero eso es porque tengo Una pequeña operación en la boca Hecha hace poco, hoy por la tarde Y voy a tener que hablar un poquito más bajo ¿Vale chicos? Y bueno, daros la bienvenida Al stream Y bueno, vamos a ver A ver Comentarios Ah, vale, stream elements Pues nada, os doy la bienvenida Al stream como decía, tengo una pequeña operación Hecha en la boca, me han extraído una muela Y no puedo hablar muy alto, ¿vale chicos? Así que bueno, vamos a disfrutar De las partidas De Raymusics Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Guau, esto está altísimo Guau, esto está altísimo, tío Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico Quedan 10 segundos Ahí va, hay uno muerto ya Los atacantes han localizado el contenedor biológico Ahí va ¿Nos empezamos ya? Qué mal, qué mal Qué poca deportividad Dispositivo listo Vigilad la vuelta ¿Can que la pierda? Queda misión fracasada, aliados eliminados venga, vamos a seguir disculpadme un segundo chicos me tenía que responder a un whatsapp a ver un segundo chicos refuercen la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico bueno chicos, vamos a darle a caña hombre, bienvenido Santi me han sacado una muela y tengo la boca hecha una mierda así que voy a hablar poquito, vale porque ayer no prendimos directo porque ayer Mark no estaba o sea, no tenía internet operativo para jugar y lo estuve esperando hasta las 2 de la mañana y no venía así que no empecé directo ayer sí, un poco sí vaya puta mierda de sitio te sacaron la muela del juicio sí, la tercera ya a mí ya me han sacado 3 muelas del juicio pero esta ha sido mortal me tiré una hora en operación una hora entera con una muela porque se ha partido a la mitad y han tenido que sacar las raíces a mano una a una buah, qué mal solo queda un agente de los defensores defensores eliminados, misión fracasada se debe sentir fuerte sí, porque como te digo la muela ha roto a la mitad y han tenido que sacar las 3 raíces tirando de ellas y una persigua en la cabeza increíble un dolor de cuello, de boca y de todo y ahora sí me ha ido la anestesia y me duele toda la mandíbula sí, es buen plan la verdad la cosa es que no me apetece comer porque me duele la mandíbula entera localiza el encontredor de riesgo biológico a ver a ver que me concentre un poco porque estoy claro, me tomo un pastillazo también para el dolor y es que me lo ha recetado el dentista pero bueno es que me han sacado 3 muelas pero es que esto ha sido mortal porque las otras salieron enteras estaba hasta el dentista acojonado porque no salía la puta muela puta madre 5 segundos para la inserción posición del biocontenedor desconocida tienen permiso para atacar venga vamos al directo usando fracos usando fracos usando fracos que raro frost estaba ahí arriba pero yo creo que había saltado yo creo me da la sensación hola chaval los aliados han sido eliminados que perra lo he hecho muy bien en casa ¿qué es lo de? no si lejos bueno a si todas en casa venga bien aquí a Gracias por ver el video. Bueno, vamos a echar otra partida rápida en lo que viene el señor Mark y jugamos, que hoy ya tiene internet. Vamos a echar otra partida rápida. Venga. Vale. Vamos para adelante. Vale. 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 Venga, vamos a calentar en condiciones, eh, chicos Vamos a darle caña Perri, ¿estás bien? La perra está de puta madre Ahí sentadito Bueno, vamos a practicar en pradera A ver, a darle caña, tío Sí, sí Llevo una buena tostada encima, pero bueno No pasa nada A tope, Santi, a tope Confirmado, el rehén ha sido localizado Ok Uy, va Ahora sí Vamos a subir para arriba Ahí va ¡No! Ese tío es tonto, tío He matado a un compañero y a un enemigo a la vez Qué fuerte, tío O sea, he matado a un compañero y a un enemigo a la vez Vaya plan Muy bien Venga, vamos a dar la caña Con Blas Bien Vamos Bien Bien Vamos Bien Bien No, 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 no venga, vamos a ello uy, que raro no estarán en la planta baja hombre, panoloco hasta ahora no se puede no, PSPS4, no, no en principio a finales de 2022 a finales de 2022 habrá crossplay dicen que principios del 23 finales del 22, vale eso es lo que dicen del crossplay y el cabrón este, ¿por qué me quiere matar? ¿te lo vas a jugar? sí, ¿te lo vas a jugar conmigo? hijo de tu madre vete a la verga ah, vale me está matando el pringo ese porque se ha muerto por mi granada porque es gilipollas y se mete donde tiro las granadas pero yo la había tirado antes de que le entrara o sea que la culpa es suya, que le joda vaya pringado, Dios o sea, se suicida el solo me quitan a mí los puntos y encima me intenta matar el pringo vaya tonto, tío ahí va dar un tiro en la cola sí, 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 sí qué cabrón pues eso, crossplay de momento no hay porque si hubiera crossplay yo no estaría en yo no estaría en bronce, ¿vale? yo andaría por lo menos en oro de media porque yo con tecleo y ratón soy mucho mejor que con la mierda del mando o sea sí, sí, es una puta mierda la verdad ojalá ojalá que metan pronto la función porque yo con tecleo y ratón es cuando voy a subir de rango la verdad con mando no creo que suba mucho porque yo voy ya sin jugar a la play yo voy ya jugando dos meses pero el joystick no es lo mismo con tecleo y ratón para mí por el número de horas que le he echado, ¿no? toma y de puta madre la han hecho calentamiento de lujo vamos a preguntar al moderador a ver si se viene a echar una partida aunque anda haciendo porque ya está tardando mucho la verdad vamos a ver dónde está Mark a ver qué me dice vamos a jugar con Capcom con escopetinga joder espero que a Mark no se le vuelva el internet porque tenía un problema con Yoigo que por lo visto a las 3 de la mañana se le iba la mierda el internet le pasó antes de ayer le pasó ayer que por eso no hicimos directo y hoy espero que no lo vuelva a pasar porque dice que le funcionó el internet de puta madre por el día dice que a las 5 de la mañana le volvió la conexión a internet qué movida más rara, tío tú, gilipollas déjame en paz se ha devuelto el fuego aquí, eh ni idea bueno, si quieren entrar por aquí arriba le puedo poner aquí uno por ejemplo muy bien uno por aquí muy bien muy bien con cuidadito vamos a guardarles distancia vale alguien ha salido del fuego del otro equipo vale Jackal me ha localizado el enemigo ha encontrado al rehen bueno recordad que estamos calentando ahora o sea, tampoco hay que tomárselo muy en serio pero bueno que claro, si salgo me expongo mucho yo sé que muy lejos no pueden andar uy, casi me cargo al rehen bueno, por aquí no he entrado ¿por qué está por aquí fuera? vale vale, muy bien easy peasy he matado uno solo pero bueno tampoco tampoco nos vamos a quejar madre mía si a Kafka se le han camuflado los pies en el suelo y todo vale vale está a punto de llegar yo creo que se conectará cerca de la una pero bueno pero bueno ahora se va a conectar igualmente vaya tela ojalá hubiera ojalá hubiera con los play de verdad es que sería una pasada voy a buscar otra partida directamente yo no entiendo como fuera de mi habitación en la calle puedo hacer tanto frío y aquí tanto calor aquí me voy a hacer tanto calor y fuera tanto frío es flipante no lo entiendo venga hostia favela el mapa que odio de mar flipante clasecito wow es que adoro adoro esta mira de verdad fíjate que la mira normal tiene que molar también ahora se la ponemos a ver que tal es a ver que pinta tiene porque total yo la mira principal no la uso o sea que me da igual claro supongo que a lo mejor la mira no está iluminada ya está simplemente ahora lo veremos bleach blackbeard lion y amaru perfecto venga vamos al lío no hables mucho o se te explota la boca seguramente puede ser puede ser ahora es que me he tomado un pastillazo como te digo y tampoco ahora mismo no noto el dolor realmente simplemente lo noto todo reventado porque el cabrón del dentista que es muy buen dentista los quiero mucho los quiero mucho a los dos dentistas perdón son padre e hijo lo que pasa es que me ha estado hurgando en la boca y apretando la cabeza para extraer la muela y tengo toda la cabeza dolorida pero cuando me tomo la pastilla estoy un poco así como disperso un poco raro un poco drogado un poco drogado vamos a ver por aquí inserción en 10 segundos donde pollas está la bomba 5 segundos y fuera el drone ha localizado una bomba anda, anda, anda vayan a esta posición y desactivenla anda, mira que bonito es la mira si, pues mola bastante está bastante chula la verdad este tío es que siempre me hacen lo mismo, tío siempre me hacen lo mismo siempre está listo el drone muévete cerra yo sé que estoy volando por el espacio levántate pringao este tío es tonto, tío este tío es tonto, tío este tío no está jugando se me hubiera acercado a mí para que lo curara, coño joder qué rabia me da, tío yo no sé para qué le hago caso tenía que haber pasado de él como de la mierda y ya está pues vaya negocio vaya panorama buah, Santi, tío te hubiera flipado si hubieras escuchado el sonido de cuando se ha roto la muela, tío después de casi 20 minutos he intentado sacar la muela consigue sacarla por así decirlo y ha roto, tío la mitad de la muela, tío ha hecho plak como cuando rompes dos onzas de chocolate a la mitad y suena un sonido súper seco, tío pues ha sido justamente eso, tío pero súper fuerte y dentro de mi cabeza, tío ha sido flipante ha sido flipante es que me ha quedado un agujero, tío que yo creo que me cabe el dedo dentro no lo voy a probar para que no se me infecte pero ha sido bastante mortal madre mía lo que tarda en cargar la puta partida rápida, coño ¿por qué tarda tanto, tío? ¿qué le pasa a Jack, al tío? vamos tío feo lo que tarda esto, colega vamos a ver si Mark está ya por aquí conectado a ver qué pasa ¡eh! míralo aquí está Mark menos mal ya estaba volviendo loco estaba volviendo loco loco hombre ¿qué pasa? ¿ya está fumando? el hombre ¿te escucha? sí, sí te escucho te escucho vale, vale o sea que estoy un poco trambólico o sea me he tomado ahora el ibuprofeno después del viaje de pinchazos y todo, tío estoy como raro pero estoy bien para jugar estoy operativo invito a partida cuando puedas está invitado, está invitado ah, de puta madre, tío estaba ya cansado de hacer ya partidas rápidas, tío una cosa y otra ya, ya, ya lo típico bueno ¿qué estás comiendo, cabrón? ¿una chocolatina? un mar que delicia me dicen Santi que tome algo helado para la muela sí, pero lo malo es que me duele la mandíbula, tío al comer, tío si antes me he comido cachitos de pollo como nagues pero pequeñitos, ¿sabes? y unos espárragos blanditos de estos y tal y qué va, qué va, tío pero estás en directo ya claro que estoy en directo llevo ya ¿cuánto llevamos de directo? no lo sé es que como no me salía a ver si me sale 15, 20 minutos bronce sí bonice bonice bonico o bronce sí, sí a ver, bronce soy somos bronce porque Santi antes de ayer jugamos como la puta mierda y hemos bajado muchísimo, muchísimo y vamos a ganar la partida solamente que se me fue en internet íbamos a ganarla íbamos a subir en España ah, no, no, no dice bonice ¿qué es bonice, tío? no lo sé lo voy a buscar Santi lo voy a buscar, tío porque no sé lo que es yo no voy a vetar ninguno me gustan todos tú también a ver qué es bonice lo voy a buscar en Google si no lo leo es porque estoy buscándolo ¿pero cómo dices tú? bonice no son los flasher ah, qué rico mmm qué buena pinta tiene el heladito, tío con flasher, ¿no? fíjate te voy a decir una cosa graciosa Santi aquí hay helados y hay una marca que se llama Royce casi, casi pero no pero no 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 hay sí, pero son lo que llamamos aquí flasher son polos polos largos sí o como una especie de galipo polo hay cosas similares pero no, pero esta marca no la hay esta marca no la hay en España, tío ya, ya no es la marca me refiero que yo sé qué es porque me lo dijo un venezolano claro pero la marca la marca bonice de helados aquí en España no la tenemos creo yo hay mejores hombre lo que se está comiendo Mark es un que es un un Mars no un Mars helado Mars helado qué rico, tío un helado de Mars bienvenido a todos los espectadores del stream chicos estoy con la mola un poco pocha porque me la han arrancado bueno, tengo la cabeza pocha directamente macho, tío tú sabes los tirones que me ha metido y apretándome la cara y todo, tío me duele el cuello me duele me duele las manos de apretar pero sabes lo que me ha pasado, ¿no? que me ha dado un bajón de tensión al principio le he dicho oye, que no me encuentro bien le digo que me está dando un bajón y la la ayudante que es muy listilla bebe bebe una berra y se te pasa no me he tomado un ibuprofeno y me he tomado un vasito de sidra, tío pero no me apetece beber, tío porque entonces no juego entonces me voy a dormir de exe, tío lo mejor de whisky lo mejor bueno, que os cuento que estaba ahí en la mesa del dentista y coge de golpe tú y le digo al tío oye, que me está dando un bajón de tensión, ¿no? yo que soy tatuador yo sé lo que es coño lo sé de sobra y y coño y digo yo le digo que me está dando un bajón de tensión y me dice el ayudante que es muy listilla no, no esos son los nervios y no sé qué le digo, vamos a ver sabré yo lo que es un puto bajón de tensión en mi puto cuerpo, tío y dice, tío ha hecho que se me ha ido la circulación de las manos hormigón, las manos y los brazos y todo le digo, dame un minuto o dos ¿sabes? me dice, sí, sí ahora te inclinamos para que bajes la sangre y tal de los pies a la cabeza y tal le digo, eso, eso ¿sabes? que se lo dije le dije, vamos a ver si es que me voy a desmayar yo se lo he dicho como si sigas tirando me voy a desmayar de la presión de la cabeza no del dolor, ¿sabes? no y hostia puta, tío y yo después ya estaba de puta madre ya aguanta la hora entera pero fíjate, una hora entera para sacar una muela, tío fíjate si estaba Tascálica de su puta madre de la muela hombre, yo te digo una cosa yo al principio nada más al principio yo lo hubiera partido joder ¿cómo? que viendo la radiografía y todo eso nada más al principio lo hubiera partido ¿qué radiografía? ¿no te lo han hecho radiografía, tío? sí sí, lo han hecho pero le he intentado sacar entera la muela le he intentado sacar entera eso se ve, tío sí, sí para que no pase dolor no, pero dolor no ha sido presión y dolor en el cuello ya, y en toda la mandíbula sí, es que tengo un labio tengo un labio reventado, tío te lo juro de los instrumentos, tío que el tío es un dentista de puta madre lo que pasa es que se le ha complicado, tío se le ha complicado complica la faena, tío yo no, si te hubiera roto con muchas ocasiones te previene a ti de dolores y a y a él ya pero bueno tampoco pasa nada, tío cuida ahí dentro vamos a ver me he cambiado la mira y va un poquito peor, ¿vale? así que no te digo yo que acierte ahora nada esa gran puta me pasará ay mierda por aquí no era bueno rodeamos y ya está no pasa nada salen ranks ¿cómo que salen ranks? buah, tío pero es que de la impresión, tío pero es que lo más fuerte ha sido que a mitad del proceso esa parte de la muela como te digo, ¿no? y eso no clac como cuando rompes chocolate, tío sí uff me he quedado flipando he dicho y todo joder me cago en la puta, tío porque es que ya estaba es que literalmente me estaba aplastando la mandíbula y la parte superior de la cabeza, tío inferior de la cabeza contra la camilla para tirar de la muela, tío porque no salía la hija de su madre ha sido bastante alucinante la verdad la sensación ha sido para vivirla, eh su puta madre oye, ¿quién tiene el Sedax? porque es de blanco y negro ¿a quién? a ti vale, te ha pasado lo que me pasó a mí el otro día que se te ha ido la ahora se te refrescará la imagen eso me pasó a mí ayer eso es tanta actualización pero no arregla lo que es importante pues pasa lo que pasa eso es lo que pasa que mucha actualización de mierda y luego no arregla la funcionalidad del juego ché, tengo un duro de género, tío vaya, anda que andamos de dolor pero de verdad, eh tío me acojono porque después pienso que está la vena horda esa era pero claro el dolor no es en el medio de la pierna es en el gemelo ajá si fuera en medio me cojo al labio es que fíjate, tío a mí me sacó la otra muela hace cosa de un mes y pico la otra muela en juicio me la sacó de una o sea lo pasé mal un poco mal pero tardó 20 minutos como mucho pero es que esta vez una hora entera una hora y pico, tío es que me he quedado flipando y la última vez me dijo me dijo Nana me dijo no hace falta que te tomes nada ni nada si te duele un poco ibuprofeno y tal pero es que ahora no ahora me ha dicho que durante 3 días me tomé fíjate el agujero que tendré en la boca que me ha dicho tómate dos ibuprofenos al día uno por la mañana otro por la noche y en medio un ibuprofeno un paracetamol perdón o sea tres pastillas al día tú o sea y a mí nunca me había mandado una para ninguna muela y fíjate la primera muela en el juicio que dije yo va esto es fácil porque claro llegué me senté me anestesió y en 30 segundos me tenía sacada la muela claro claro de puta madre yo digo así de puta madre no te jodes vamos a un minuto por muela no se ha jodido están en el sótano están en el sótano que está liando el cabrón ese a la una de la mañana voy a quedar aquí la cámara que no está mal del todo ala ya me lo quito es más rápido es lejano este vamos a venir con Mark Wolfinger vamos a calentar una granada y la metemos por ahí por si acaso ahí va hostia es la que me han metido los colegas tío porque he bajado ya he bajado la parte de abajo y no tenía que haber bajado solo es que me he precipitado mucho he saltado por la escalera puta madre mira ves acapitado pues donde está acapitado ahí están que bueno tío madre hostia que cabrón tío el par de kills que se acaba de hacer en nota chaval vamos a ver la camarita de Mark ahí va a la derecha detrás tuyo ahí enfrente ahí 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 lo tienes va a bajar os da la vuelta si no viene por ahí viene por la derecha donde fue tu compañero seguramente por ahí también también uff que angulito tienes granadas por si acaso hostia se me ha puesto para acá hostia ¿dónde está eso? eso está ahí delante ahí 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 qué cabrón cómo te está esperando tírales una granada tú o algo está ahí a mano derecha ahí metido tío si es lo peor voy a tener dos mira dónde está vale vale está ahí en la esquinita vale vale caliéntale una granada si no 24 segundos voy a hacer una cosa no no me da tiempo no no te da tiempo a rotar yo creo dispararle press fire a la esquina tío por si acaso ya está hijo de puta lo ha hecho muy bien hay que decir que lo ha hecho de puta madre del enemigo y fíjate cómo la guarda la guarda el ángulo perfectamente por tu culpa se ha agarrado tu pocas la silla vaya tela cabrona la perra se ha cargado otro cabrón hostia puta tío qué mala folla tiene tendré que comprar tendré que ir a la tienda solo a mí comprar los cables los cables que son así adaptados no ya no cargan igual como el suyo como el original como el original ninguno tío eso está clarísimo si son 3 euros así merece la pena merece la pena aquí creo que con cabeza y todo son 6 pavos así que pensadito pues sí la verdad es que te viene bien y a lo mejor hay oferta pero me han cambiado de tienda lo que te digo tío lo malo es que ya no es el dolor de la muela sino los dientes de alrededor que es que me está tirando de la puta en sí la tengo hincha tío tengo el labio reventado claro como es al fondo del todo de la boca tú como llegas al fondo estirando el labio pues el labio lo tengo morado o sea lo tengo morado del roce y de apretar y la mandíbula reventada el cuello reventado mañana me voy a levantar con unas agujetas en la cabeza están en la planta de arriba estoy por cogerme a Kali lo que pasa es que con Glass los veo mejor no sé la que hay la que hay hostia que rico a mí es que me encantan aunque tengan lactosa te lo juro me comería tres aunque me tiene una semana en el cuarto de baño es que están de buenos puta madre que cabrón como se lleve cargan las cámaras del mar hijo de perro entrará o no se ha quedado fuera pero de milagro pelín más arriba lo bueno de Glass es eso que es que lo localiza con la térmica también joder vaya puntería del cojo de puta tío como se ve que estaba ahí me parece un poco falso pero no me gusta roger Ivana es la mejor jugadora hasta ahora que yo ya he visto la partida te he tumbado le he dado dos tiros en el pecho tiene que la partida pero no se lleve la cabina no hostia le he dado la granada no le he dado la mira tío quería cambiar la mira joder me distraí un poco cuidado ahí dentro yo creo que lo han revivido el cabrón que está hoy asoma cuidado Lion cuidado cuidado que te aniquilan ahí cuidado que te aniquilan ahí Lion yo sé que tiene buenas ideas pero vale existencia no se quieren asomar porque si no me los ventilo ya verás venga si por supuesto vamos a intentar curar a la colega aunque creo que es una trampa creo que es una puta trampa porque estamos los dos solos ya todo lo sé es que hacéis en la puta ventana 5 4 3 2 le he dado le he dado le he dado está a tocar está a tocar está a tocar ahí se falla el primer tiro si llego a acertar los dos tíos a lo mejor no la mato tío esta pistola esta pistola tiene hasta 60 de daño creo que es 40 o 60 de daño que pena tío venga que podemos ganar esta puta mierda te meto eh te meto a mi no tienes la cosa rosa oye no sos mis hijos y no mis hijos hostia he visto un meme buenísimo luego te lo paso aparece una mujer y dice es hora de luchar por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y aparecen unos tíos alquitranando en la calle y dice mejor mañana hostia alquitranar es duro hace mucho calor tío se alquitran en verano encima tiene que pesar eso como su puta madre te tienes que esperar media hora tío señalizar toda la gente que te insulte por cortar la calle yo tengo una anécdota con un alquitranador de Mérida que encima se parecía al al perro de juego de trono el que le llaman el perro el sercleguen o bueno como se llame uno que tiene la cara medio quema y y al tío pues estaba comiendo estaba a la hora de la comida y estaba comiendo un bocadillo la sombra y tal y se le cayó la botella de agua a cuesta abajo y el hombre estaba tan cansado que no se levantó ni a la botella y yo pasaba por ahí se la acerqué y tal y le digo toma hombre muchas gracias tal no sé qué el hombre dice antes ha pasado por aquí un chaval no sé qué y y nos ha tirado un escopitajo aquí a los compañeros que estamos aquí comiendo y todo casi le metemos una hostia pero luego son críos y le sabes o sea la puta gente está trabajando y tiene que aguantar la gente gilipollas encima seguramente eran de la escuela de arte vaya panda de payaso tío o sea mira la gente que tiene a gale king 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 el alex ahora luego le echo luego le echo un ojo si es que es que me he rayado y me he ido por ahí por el mapa libre sabes como una mariposa porque estoy un poco empanado sabes tú decías es muy temprano no vale estoy casi muerto vale pero no vengas a curarme porque estoy fuera de punto sabes estoy muy lejos voy a intentar voy a intentar enganchar alguno antes de morir y ya está no 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 me he atacado por arriba tío no me ha dado tiempo a hacer nada tío madre que tosta me está entrando chaval con la pastilla uff es que me iría a comer algo pero es que ya me lavo los dientes y no me quiero no quiero comer nada porque se me puede infectar eso se me puede irritar más por la derecha vale se han comido un de B vale a la derecha 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 otro se ha comido un de B que buena esa no 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 por ahí por ahí por ahí ahí sí ahí sí ahí sí cuidado con el Claymore no lo has dado eh no lo has dado Claymore eh sí lo he dado ah vale vale perdón qué grande mal el último está tocado los últimos están tocados eh quedan dos el otro está tocadísimo tú ay qué pena tío qué pena tío de verdad no ya ha ido a todo porque me ha quedado poco tiempo ah pues el pues el sledge no estaba tocado tío qué raro qué hace está chota que la tengo con la almohada y todo si lo vas a comer suba la cama ya yo me quitaron la caja tío bueno quién la ha cogido ah bueno bueno que le jodas me da igual anda no vas a comer nada porque me estás mirando la comida como y la perrita que te le está ha vuelto a comentar o algo ha cagado así un poco de mosquillo pero bueno yo creo que eso era algo que ha comido para ir a mordisquear y lo ha sentado a tomar y come de todo si lo malo es ah no come de los gatos come de los perros se muerde muerde el sillón no lo de gatos no el lo que come la caca de gatos algunos veces ah pues ya está pues entonces no me digan más entonces no me digan más ya ya con eso ya le puede dar un viaje bien guapo le está hablando de la leche de la leche duro este y que te dice tío me ha dicho me ha dicho yo o me ha dicho yo ah me ha dicho yo how did you buy the great outfit pagando como 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 que me ha preguntado que como he comprado como me he comprado el el con dinero no madre que puntería le voy a hablar por ahí por el ok tío fuerte recordada no a la a la mierda tío que tonto soy tío de verdad yo no sé la puta tosta que llevo encima tío como ser tan tonto que no no normal si te agacha choc que agresividad que agresividad pues si si está está agresiva ¿Cómo puedo hacer eso? Venga Es que está ahí el Cedars Le van a venir por la espalda yo creo Cuidado por la espalda Si aguanta ahí bien Yo creo que se la hace Fíjate lo que te digo Aguanta ahí Yo lo voy a tirar un C4 Que bien, que bien Se la ha llevado, se la ha llevado compadre Te están esperando ya Es que te las comió con patatas colega Te las comió con patatas Que calor tío Yo no sé cómo puedo hacer Tanto frío fuera y tanto calor dentro Vale, bronce 3 A la verga Cobre, allá va Dicen que siempre vuelves donde fuiste feliz Que dice de que ya estás aquí Que dicen eso de que siempre vuelves donde fuiste feliz Volvemos a cobre otra vez Hemos caído ya en las garras del bronce Ya olvídate Ya olvídate Ya no puedo venir alguien con un millón de euros Porque ¿Qué pasa, Mari? ¿Quieres salir fuera? ¿Quieres salir fuera a beber agua? Ahora te abro la puerta Sí, ahora voy No te revuelvas Como un demonio, eh Yo te abro un poquito Venga Quita el rascacielos tú Vale, bien Venga, Oregón Guay, guay, guay Vamos bien Vamos bien Venga Esta la ganamos, eh Ya por huevos, eh Duerme que te hace falta ir No me digas eso Venga 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 Ah, te he dicho, Omar Que mi madre se fue de vacaciones y tal, ¿no? Y me ha dejado Se ha llevado mi coche, ¿no? Para gastar menos Y me he quedado yo aquí con el suyo Como si Se ha ido de vacaciones Se ha ido, sí Como de vacaciones Dos, tres días Y creo que te lo dije Eh... ¿A la playa? No, de vacaciones en general Yo no sé dónde Creo que se ha ido para ahí al norte Pero vamos Que no lo sé exactamente ¿Sabes? Pero tu madre Ah, tu madre, ¿no? Claro, claro Y... Y se ha llevado mi coche, ¿no? Para gastar menos y eso Porque el suyo de gasolina es más viejo y tal Y... Y me ha quedado aquí el coche Y parece que vas en una nave espacial Parece que vas en una barca Porque tienes que girar Tienes que prever el giro, ¿sabes? Tienes que girar un rato antes Y la frenada igual Porque como clavas el freno Derrapa las ruedas, ¿sabes? Creo que es el coche antiguo Hostia, el coche tiene 35 años, tú Es un Mercedes, ¿no? Clásico De gasolina Yo ya entendí que... Son los Mercedes que llevaban en Black Lagoon La mafia La mafia rusa Yo ya entendí que... Que... Que un Mercedes se ha ido de... Nooo No, 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 no Además que a lo mejor me voy yo también a la playa con ella, ¿sabes? Me está convenciendo No me apetece tampoco mucho, pero... Tampoco es que me falten ganas de ir, ¿sabes? A mí es que la playa tampoco me gusta mucho, pero bueno No hace falta que vaya a la playa Simplemente puedo yo estar por allí y ya está, ¿sabes? Venga, vamos para arriba, chavos los Verán que esto hay que ganarlo, ¿eh? Además que está en la posición típica Que es aquí la habitación de los niños, tú Que esto se hace Relativamente fácil Mira Pilot alguno, creo, pero... No sé No, hay que dronear un poquito Hay que dronear un poquito Porque si no, no entramos ¿Cómo dronea? ¿Cómo dronea? Delante del novio para que la vea Vale No está mal No está mal Mejor que nada Mejor que nada es Aparte el puto escudo de mierda ¿Tú crees que necesitas a marico nada para morir? Yo ya me muero solo No, si yo no he entrado No, te aviso por si no... No, ya, gracias, gracias Chavos, ¿dónde está? Chavos, me cago en 10 Contra por ahí Tienen uno a tu izquierda Vale, Emanuel Emanuel nos acaba de hacer la partida, ¿vale? Yo desde aquí te lo agradezco de corazón Venga Te lo juro, tío Por el... Es que no es dolor, tío Ya es que es fatiga ya de la zona, tío Me parece que me ha metido un puñetazo en la cabeza, tío Te lo juro De hecho, una vez que me pegaron una hostia, tú Pues me duele poco más o menos Pero sin... Sin que me duele por fuera, ¿sabes? Toda la puta enciencha, tío Su puta madre Ahora, ten en cuenta que el pinchazo El pinchazo o la encía lo recuerda, ¿sabes? Cuando está en estación no pasa nada Luego ya te duele el pinchazo Hijo de puta Anda, anda Que hoy me he enterado de una cosa Que por lo visto A mí siempre me habían dicho O había escuchado que... Que con ibuprofeno y paracetamol y eso Que no me podía tomar alcohol, ¿no? Y por lo visto sí puede Lo que pasa es que te quedas más adormilado Pero... Por poder puede, tú Si no hay ningún problema, ¿sabes? Lo que no puedes es emborracharte a la bestia, tú Pero por beber un poco Tampoco un par de cerveza, me ha dicho el tío Que de sobra Vamos, que si me bebo medio litro de cerveza más Poco más o menos No pasa nada Vale, parece que es abajo La verdad, ¿qué tal el día? Que no te he dicho nada, tío ¿Todo bien o qué? Sí, tranquilo Estoy tranquilito Están en el sótano, ¿verdad? Pero bueno, yo Me he levantado He hecho directo de Call of Duty A la ¿Ves? El mejor jugador ya la salió Que yo en general Bien, tío Yo Esta mañana He sacado la perra Me he levantado temprano Porque anoche Nos acostamos todo temprano también Y... Nada, poco más Es que tampoco he hecho gran cosa hoy He hecho un directo de Call of Duty Que por cierto Me está gustando más el resurgimiento Que... Que el Battle Royale Porque es un poco más divertido Más rápido de jugar, tío Si, la cámara aquí ¿Dónde está, tú? Ah, mírala No, vengo ¿Qué pasa? ¿Otro escáner me ha detectado? Ah, una cámara que hay aquí ¿Qué pasa? Ah, sí, la cámara que hay aquí ¿Qué pasa? Ah, sí, la cámara que hay aquí ¿Qué pasa? Ah, sí, la cámara que hay aquí Ahora solamente se puede ir por aquí Por aquí abajo Se puede ir por aquí Cuatro contra uno Vaya cagada Y por la espalda Y por todos lados Si yo no estoy tan avispado Como para hacerme una pentakill Veremos a ver si soy capaz de matar a uno En toda la partida Que el Emanuel y el Lethal Oblivion Es su amigo Ah, vale, vale Dice que ha sido un gatillazo A lo mejor que se ha puesto el mando en la pierna Como nos pasa a nosotros Y va a pulsar el gatillo y ya está Voy a llamar a mi perra A ver que hace por ahí Ven aquí, ven 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 aquí, corre, ven Vamos, entra para dentro Ya estaba subida a los sofás, la hija de puta Ven aquí, ven Anda ¿Qué hacía esto para ahí? A ver que me escriben por aquí Ey, hola cariños ¿Qué tal? Hacho, me parece raro Una pregunta Vosotros como moderadores Tendréis acceso a todos los emoticonos, ¿no? No ¿No? Bueno, los podéis desbloquear con puntos Pues saca las chanclas Sí, sí, sí Habría que sacar las chanclas No, están arriba Este sitio es bastante sencillo para entrar Mira, creo que si blindan Me va a poner a Kali, ¿sabes? Porque si blindan así pueden entrar Pueden entrar los otros, ¿sabes? Pueden reventar las paredes y eso Tiene pinta de que van a blindar Y van a poner cosas eléctricas Es que la dejas hacer todo lo que quiera la perra No Le he abierto la puerta Para que vaya a beber agua Pero ella ha decidido Irse al sofá A tirarse como una barraja ¿Ves? Y ahora cuando no volvía Ya digo, ya está Esta se ha quedado para ir dormiendo en el sofá La hija de su madre Y efectivamente Sí No No Sí No 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 Sí Vamos a ver Vamos a sacarle partido al rifle Por ahí que no Cuidado ahí al fondo A la verga Esto que pasa Porque tenía Tiene mucho zoom ¿Le he dado? No le he dado No le he dado No le he dado Mira si no le he dado yo ya Yo no sé Yo no sé que tengo que hacer para darle ¿Y qué pasa? Mi gatillo no funciona Mi gatillo no funciona Aunque esté muerto Ese balazo en la cabeza ¿Qué pasa? El de Manuel este Está pagando Pues ya sabes Ponte a Fuce Yo me pongo a Sledge Como antiguamente Y sacamos la partida adelante Ah bueno Ya nos está a cambiar Bueno Pues Doc y Capcom Ya está Clásica también Clásica combinación Hacho ¿Sabéis qué? Que el string element El El string element O el chat O lo que sea Si no le tienes Quitar lo de los insultos Y las palabrotes y tal Porque es que a mí me salta también Porque yo lo tengo puesto Para que me lo marque Cuando aparece algún insulto o algo ¿No? Sí Y cuando ha puesto Mail Lo de perra Me lo pone con un asterisco ¿Sabes? Lo pondría con un asterisco Como si fuera un insulto Que filtro más básico De verdad Uy Uy Como se tumba en el suelo Cuando lo has reñido ya Que no puedes estar en el sofá Claro Entonces si no tenía la suscripción ¿Y qué anuncios ha salido hoy? A mí me ha salido hoy Que salía uno de Opel En vez de aspiradora Porque eres suscriptor Ahora te has dado cuadra Ahora te has dado cuadra La Dyson seguro A ti te ha tocado la Dyson Mail ¿A que sí? Cariño ¿Ves? 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 ¿Cómo es la Dyson? Porque con su gran Con su gran Con su pequeño Motor potente Alcanza una potencia de 200 La primera aspiradora Sin cables Dyson 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 La aspiradora ¿No? Que aparece en mis strings A anunciar La aspiradora Que llevaba el El Mr. Jagger Tatuado en la espalda Que no Eso no era una Dyson O por lo menos no era nueva Estaba ahí delante ¿Cómo me la ha liado Chaval, tío? Espero que tengamos Un Kaskan Maldito Es que ahora Por mala fortuna Te lo vas a comer, tío Es que vas a entrar ahí Con toda tu puta cara De tonto, tío Te lo vas a comer Seguro Vamos a matarlos Miren, tengo una tostada A la pastilla, tío Ir, ir, ir Ahí sigue todavía A buenas horas Qué buena es Aquí queda uno, hijo mío Va muy rápido, tío ¿Quién? El Lethar Andamos Muf No perderemos otra vez Tenemos una racha Muy mala, tío Nos vamos a motivar Ya menos Vamos a sacar A la bestia Venga, venga Vale Es que a mí me pillan Muy rápido, tío Será Será el camuflaje De la escopeta Que está Está agafado, tío Porque cuando la pongo En negra No pasa nada No, no No es broma, eh Te van antes Puede ser, puede ser Yo creo que El Lethar Obvio El Anuel Y el Beto City Son de la misma De un modo Puede ser ¿Por qué? Los dos otros Son italianos Y es que no es italiana ¿Por qué nos toca ¿Por qué nos toca Siempre jugar con los italianos, tío? A ver Y tú es Dí que sí De más Mark Wolf Pro Player Dí que sí, dí que sí, sant Dí que sí, sant Dí que sí, sant Dí que sí, sant Dí que sí, sí, sí Pro Player También, pero No voy a callar No quiero vivir Sentimientos Tengo buena comida Venga, venga, venga Movimiento ¿Qué pasa, qué pasa? Tengo que subir Asegurir Ah, puede ser Gracias Yo es que estoy jugando Mucho fuera de punto Y eso a lo mejor es mi error A lo mejor estoy jugando Muy fuera de punto Buena, Beto, buena Cabrón Este cabrón Tiene que andar por aquí Porque lo estoy escuchando Super cerca Míralo No, no, tío Es reivindicado Ah, bueno No hay curabilidad Mucha bumbia Puta madre Ya me pinché Yo creo que queda la Gordy Si no la habéis matado Como tú dices La Grip Lock Esa La Gordy está aquí Seguramente A ver Es que me ha tirado Me ha tirado Las espinas esas Y no la he visto O sea No la he visto pasar Así que A lo mejor solamente es eso Que en ataque en defensa Siempre A ver, varían Y hay gente que se le da mejor atacar Otra defender y tal Y es normal Vale, vale, vale Bien No he matado a nadie todavía, tío Pero es que tú Tú has matado a uno Y vas peor que yo en puntos Eso es más preocupante Puedes jugar Fuera de punto Si llevas Esa escopeta Creada por los mismísimos dioses Vale, Santi Confío en ti, tío Confío en tu palabra Yo no sé si es la pastilla O la mezcla con la pastilla Con el El poquino de De esto De sidra Porque me he echado un poquito Me quedaba media botella O sea O sea, media botella Medio vaso, perdón Si queda media botella Tú Hostia De puta madre Pero Se me ha quitado como el dolor De la Tengo la cabeza caliente Calentita Pero No me duele No tengo Me duele como menos O sea Mañana a primera hora Me dolerá Y me tendré que desayunar Un ibuprofeno Tú Yo solo creo que Yo soy que me di el golpe En la puta raza Ayer Dos días Bueno, un día después Si Estuve delirando Es que Estás delirando Porque el golpe No te lo diste ayer Te lo diste a antes de ayer Si no me equivoco Antes de ayer De hecho Antes de ayer Que estás delirando Puede ser Puede ser Oye Que el día El día de la graduación El día de la graduación El viernes A mí me dio un viaje Que te cagas por la mañana ¿Te acuerdas? Pero es que Estaba por morirme Mareado 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 Tío Mira, mira, mira Estar aquí Todo con mí Tú vas a localizar Bomba ni bomba Ni bomba, ni bomba, ni bomba Ni verme Vámonos Bueno, si cuela Cuela Y si no Pues ya está No pasa nada Bueno, por supuesto Que me voy a venir por ahí Es que eres un genio Tío Es que si vienen por aquí abajo Mueren tú Cuidado 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 Uy Qué bonito Qué bonito ha sanado Qué armónico Qué bello Qué bello Anda, que se me lo he cargado Dice Dudas He hecho Tin, 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 tin Tin, tin Buena, Mar Buena Está aquí fuera Está aquí fuera ¿Cómo me has dado? ¿Cómo me has dado? Oye, Mar Tú me puedes curar Por casualidad Sí Cúrame Dame tu amor Sácate a ti No tengo más No tengo más Me van a matar Ah Que no Yo me acerco a ti Dame calor Que me muero Qué rico Qué delicia Ya estoy a full power Buah, adiós Antes lo dice No Madre, qué cagada He hecho Enorme Madre, qué cagada Enorme Escucha Le falla Le falla un cargador entero Tío De escopetas El Panamar No te quiso curar Desfollow Guapísimo Tú Por eso Es que estaba más cerca De lo de curar Que delicia Ha hecho mar Me has dicho Me has dicho justamente Este va a venir por la espalda Me voy a por él Y me lo encuentro de frente Con el arma de descarga Pero es que él también Tiene el arma de descarga No sé por qué Estaba como cambiando Y se ha tenido que tumbar y todo Vamos, pero que no lo matas De milagro Pero que soy más malo Santi Yo De cura Están en vida Qué bonito ¿Se te bugueó el cerebro o qué? Que si se me buguea el cerebro Pues Tengo un agujero Mira Cógete el dedo meñique Más o menos De la mano Pues Traza Medio centímetro Aproximadamente De dedo Imagínatelo Un hueco de ese tamaño En tu boca Y sabe a sangre Sabe a sangre Sabe a minta Y te da un dolor De la puta Hostia Tienes todo alrededor Como si te hubieras metido Un puto puñetazo Pues cómo crees Que voy a estar Tío Cómo voy a estar Si me han estado torturando Santi Me han estado torturando En el dentista Un outlast Un outlast Su puta madre Y lo que te ha quedado Y lo que te queda Sí, sí, sí No Escucha Santi Que no te lo pierdas Que me tienen que haber sacado Otra muela del juicio Pero solamente me han sacado A la de arriba Porque se la has ido de tiempo Decían ¿Qué te quieres sacar? Las dos y no sé qué y tal Y se reían Yo digo Hombre Yo creo que con una vamos bien Pero bueno No, no Si nos da tiempo Pues sacamos las dos Sí Tiempo Se han visto negros con una Imagínate para sacar dos Vamos Es que ha sido la puta Hostia Es que es flipa en colores De verdad Había un rato ya que Me dicen Estás bien y tal Para empezar y tal Y digo Te digo la verdad Pues tengo miedo Pero es que no es mentira Es que tenía miedo Tengo miedo No, no Pero tenía miedo con razón Listerine dice Listerine no Listerine no No te quita los golpes Que tengo En la puta Encilla Tío De los tirones Sí Te has hecho un masacre Macho, macho, macho Que me han reventado Tío De verdad Que tenías que haber estado Ahí para verlo Es que me ha tirado Desde los putos lados Tío No te has hecho Un smiley face Listerine no Coño, coño, coño Que tengo Tengo el labio morado Vengan a mí Besadme Quierenme Habéis blindado Pedazo de guarras Alá Ah, nada, nada No he dicho nada Pensaba que habían actualizado Una zona del mapa Pero no No he actualizado nada Me callo la puta boca Y listo Tengo Miedo Bueno, yo después del dentista Ya no le puedo tener miedo A nada, tú Hostia puta, chaval La que he perdido ahí, eh Sal, cobarde No A la mierda Ha salido Pero que no tenía que ser No estés tan caliente Por favor Uff Estoy ardiendo Doblex Estoy ardiendo, tío Te lo juro Tengo la cabeza calentita El ibuprofeno La sidra Y el viaje Y el viaje Tú del dentista Imposible Imposible ¿Imposible qué? ¿Qué te ha hecho? Que no ¿Hacho? ¡Hacho, hacho, hacho! Llamar a la policía Que se ha escapado John Wick Del manicomio ¿Hacho, hacho, que no puedo mezclar más alcohol, tío? Déjame, que yo estoy mareado Yo cada vez que me saco una muestra Estoy por el web Tengo sueño Me acabo de ver el final de Umbrella Academy Oye, Doblex ¿Me la recomiendas o no? No tengo Netflix ahora mismo Pero me la recomiendas Sí, la recomiendo ¿Está bien? ¿Está divertido? Sí, me gusta ¿De qué va un poco? Entonarme un poquito ¿De qué va? Una decepción el final Lo demás está más o menos bien Ah, bueno, bueno Sí, es normalito Ajá Interesante, interesante No está bien saberlo Puedes irlo apuntando a listas, ¿sabes? De series y eso A ver Si es para explicarte Por ejemplo Es como una familia con su deporte Lo he dejado, tío Ajá Tienen que Tienen que Resolver La El misterio de la muerte de su padre, creo Ajá Y no voy mal Vale, vale, vale Tienen superpoderes cada uno Cuando L.E.Page Era L.E.Page Y no funciona ahora ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué habla? L.E.Page Era una de las familias favoritas de mí Ah, el I.Page Vale, vale, vale Pensad Vale, vale No he dicho nada Ah Que homófobo Que homófobo Que xenófobo Que mal Que mal Lo que pasa es que Estaba más guapa Antes de esta hora Ah, bueno No me gusta de esta hora, tío No es No porque sea atrás Si no La cara la cambia Mucho, tío Hostia Estos ganchos Los tiene Los tiene tu Tu suegro Además Los percheros estos De ganchos, tío Sí, sí, sí Da muchas preguntas Y pocas respuestas Al final Es como perdidos un poco Bueno Perdidos Lo que pasa es que Es que se aburrieron De hacer temporadas Y ya está Yo creo Mira mal Mira el marcador ¿Ves el marcador del 4? Pues están ahí delante Míralo Casi me huele la cabeza En el 4 En el número 4 Están ahí arriba Venga Que ya quedan 3 Hostia Yo lo que he visto hoy Es, os lo voy a contar La película de Jeffrey Dahmer Tío Del asesino estadounidense Este Que drogaba a los tíos Los violaba Y les hacía una trepanación Y tal En la cabeza Y tal Bueno La película del año 2005 O así, tío Es una pasada, tío Está súper bien hecha La tenéis que ver en inglés Porque es que no está en español Es el caso Por eso tampoco es tan conocido Aquí en Que madre en letra Los Bilbion, tío Si es que esta gente Tiene mucho nivel, tío Nos hemos atascado Con los putos diamantes Aquí dentro, tío Yo creo Me da a mí la sensación Que hemos bajado Porque están los diamantes Enmurfeando, tú Gracias No me gustan los asesinos De niños No Bueno, espérate Bueno, sí Alguno tenía una edad Alguno era bastante joven Eso sí es verdad Eso sí es verdad Esperamos Que tampoco No iba por niños En general Iba por adolescentes Y tal Y eso Pero Bueno, no que te guste O no te guste Si no No va de eso Si va en general De que A ver A mí y a mi pareja Nos gustan mucho Lo de los asesinos seriales Y todas las cosas esas La verdad Porque nos parece Un tema interesante Y la verdad es que La película está bastante Bien hecha La verdad Está bastante bien realizada A ver Interesante Pero Esos no son ni oro Puede ser Puede ser que yo sea malo Ya está doble Pero vamos Que ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dime Que sí Puede ser interesante Pero A mí esas películas Me ponen mal cuerpo A mí No pero Es de la vida real O sea Es una Una reconstrucción Pero sí Yo he visto muchas De De Lo que ha pasado Esto ya ha hecho real Si yo he visto muchas cosas Pues lo que Da mal rollo No me gusta Me parece Me da ganas De reventarle la puta cara A las toras igualmente Si Si tienes razón Pero yo creo Yo creo que a nosotros Nos parece interesante Porque Si te pones a analizar La mayoría de patrones Y tal Psicológicos De muchos de ellos Te los encuentras En muchas personas De la calle Es que Nos hemos visto Una de documentales Tío Del tema Es que La casa de papel Corea Dicen que está bien Pero no la he visto La verdad Dicen que está mejor Que la propia serie Española Bueno Española No sé si es española O no Pero parte sí Sí Pero tú me entiendes La producción Y tal Bueno Bueno sí Es en español Así que Española Es igual Igual O peor LOL Es que Es que Yo no he visto La casa de papel Pero a mí no me parece No se oye tan No la gente Dice Exactamente lo mismo Pero con coreanos ¿No? Sí Está Dender Está López Lo que todo Ajá Tío No Los nombres No nada ¿Qué? Sí Pero los nombres No Pero Me refiero A lo que son Los Los nombres Los alias Los alias ¿No? O que No Lo que tiene el papel Es que La casa de papel También Es que Es que Es que No se oye tan Hombre Yo no la he visto Así que No puedo hablar Sabes Yo lo que pasa Es que Me la han reventado Con muchas otras series Y ya no te apetece Verla Porque Me he dicho Ah la casa de papel La casa de papel Y te da Te da ya por culo Que te hablen de ella Porque Ya es que Es cansino Tío Hombre Eso Es de las mejores Cosas de tener pareja Que No os tenéis que comer Los dos Una basura de series Podéis turnaros En ver series distintas Y si merece la pena Verlas juntos Entonces Es un trabajo En equipo ¿Sabes? Filtráis el contenido De la De muchos sitios Y tal Estoy detectando Estando aquí A IANA Y más Ah bueno No es IANA Es Bueno coño El Si bueno El Bueno Que me raya Igualmente Yo te refiero Yo me refiero Que Me parece que ha sido Un poco Sobrevalorada Si Ya lo has dicho ¿Por qué nadie está plantando? Ya está Ya está Está plantando ¿No? Pues bien plantado No se No se No se Que buena En el tobillo En el talón De Aquiles La única Ah bueno Te iba a decir Que es la única Kill que me he hecho Pero que va Que va Madre mía Es que el Lethal Oblivion Lleva 13 kills Tío Hijo de perra Bueno Peor que la española No puede ser Van a atacar Todos al mismo El puto Igual Vale Algún día Yo tendré pareja Y a este paso Seré hombre Todo su tiempo Todo su tiempo Doblex Tú mira Escucha Tú me pagas alojamiento Allí ¿Dónde era? No sé si era de Alicante Tú me pagas alojamiento En Alicante Y eso Y quedamos un día Tú te depilas el culo Y yo te hago Hombre Ahora Tienes que pagar Lo que pide a mi novia Porque yo le pertenezco Fernández es de Alicante Sí Pero Doblex Él era del norte Creo Doblex no es del norte A Doblex le he dicho Que parecía la voz del norte Cuando jugamos con él Pero si yo no me equivoco Doblex era de Andalucía O de Andalucía O de por ahí andaba Mirad cómo se parte El Doblex Yo no sé Lo que pedía mi pareja Yo creo que eran ¿Cuántos eran cariño? 50 No 50.000 No 24.000 No sé Eso ya depende De la época Porque también Hacemos Black Friday Y eso En eso hay dos posibilidades O me uno O lo grabo No estaría mal No estaría mal No estaría mal La verdad Hacho pues de verdad Chavales Tengo unas putas ganas De que llegue ya el día 5 Me digan Estás admitido En el curso Es que aunque luego Aunque luego el FP Sea un mojón Os lo juro Aunque sea un mojón Luego no me voy a arrepentir O sea porque Va a ser en plan Venga Pa'lante ¿Sabes lo que te digo? Y luego Aunque las prácticas Sean una mierda Me va a dar igual Y luego ya con la titulación Voy a intentar Y meterme en todo El puto tinglado A ver A ver que me entere yo Cómo se trabaja De cámara y eso No sé qué decir ¿Qué se supone Que debo decir? Nada A ver Te la juegas también Con dos fans De asesinos seriales Te puedo decir Que te pueden pasar Cosas raras En general yo creo que no Porque no somos mala gente Pero Pero no sé Pueden pasar cosas Hombre a Mar no le ha pasado nada Y me conocen personas Pero No porque a lo mejor Si igual No no Pero os digo la verdad Lo de los asesinos seriales No os podéis fiar de nadie Tío Literalmente Porque Si Escucha A gente A gente que es súper Inteligente La han pillado La han pillado Tío Después de liarla Tan pardísima Y tener mucha suerte O tener mala suerte O lo que sea Imagínate Los que sean más inteligentes Todavía no los hayan pillado Y sigan por ahí sueltos Tío Eso es lo que más miedo da Chaval Claro porque cuando Tu vecino Uno de ellos El de los ritos satánicos Yo he hecho algún rito Así satánico Pero coño Eso Yo también A ver Yo he hecho Yo he jugado A la huijas Pero hasta que Un barzo de montería Te voy a decir Un huijas Es como con Mi hermano Un día lo amenazó Con un cuchillo Y el otro día El a mí Jeje Yo no te voy a amenazar Nunca con nada Si me ves con un cuchillo Yo creo que va a ser tarde Porque Como dijo un gran poeta español El que lo saco Para enseñarles Es un parguela ¿Sabes cuál te digo? Le enseña la pistola Le enseña la pistola De maletera No la voy a sacar No la voy a sacar Porque si la saco Pobre muchacho Nada da la pena ¿Quién? El del bar El del bar Hostia Cuéntamelo Cuéntamelo así por encima Que no me he enterado No, no Me he ido a comarnos A los arros Y tal A comer A comer A yeso Dame un segundo Que se está pillando Un segundo Ahora, ahora Es el mal hogar Del calamar No me he ido a comer Y eso Y no he ido a comer Y con el bar Y Europa Y el muchacho Estaba de 4 a 5 solo ¿Pero el chaval nuevo O el de los tatuajes vikingos? No, no Es el de meto todo Hostia Vamos Es el de Le parten la cara Vamos El otro muchacho El muchacho Joder Tito Que me ha dado 18 años Ajá Y ha entrado Y por lo visto A las 5 Así Y Le ha amenazado El muchacho Y por eso Le ha dejado Que cualquier demás Pero ¿Le ha amenazado Con arma blanca O algo? No sé Me ha dicho Que era amenazado Y tal Y el muchacho Hostia puta Tío Que putada Llevará poco tiempo Encima Llevará poco tiempo Sí Que putada Te digo una cosa Me viene Sin normal Así Teniendo A mano El palo El palo De la churrera ¿De la churrera? Sí Es una putada La verdad Mira No es falta Que la ganarle Solamente Inmobilizarle Claro que te da pena Coño Porque es que Es que encima Es un bar De estos Que generan Mucha pasta O algo Pero A ver Genéralo Generan bien Pero Tampoco tanto Es un bar humilde Tío Es un bar humilde No se llena Con Con 50 comensales Por la noche Por Con la mesa llena Tío Que tiene sus clientes Habituales Y tal Y ya está Tampoco es que Sea una cosa Es lo que da pena Que un negocio pequeño Lo atraquen Tío O sea Y por lo visto Es un junkie De paz Y por un polo Aquí cerca De los dos Pero ya le tienen A la policía Y todo eso Si lo encuentro No lo sé Ahora ya no lo sé Tampoco es un junkie Hombre es que En Mérida Hay un Cada Cada Percal Tío No sé si deberéis Tiene esto Pero bueno Yo no amenazo Con arma blanca Yo lo hago Con Joder Joder Hostia Ahora que es un negro ¿Eh? ¿Eh? Hacho tío No me cegues Cabrón Que te puedo meter Tres tiros en la cabeza ¿Eh? Ha venido a matar Un chido Y un Cuidado Que granada adentro Fire in the hole Fire Fire Vale Está dentro De la sala Esa Ten cuidado ¿Qué dice? Qué derecha Ni qué derecha Si me ha pegado Tres tiros Cuando está saltando Como Rambo Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Me ha esperado muy bien Y me ha reventado La cabeza Lo que te digo Lo que me pasó a mí Yo cuando te llevo En mi churrería Con el cuchillo atrás Abierto Una navaja Esa grande Abierta atrás Y era un tío Que parecía Un junkie También Que tenía la pinta De... ¿Sabes? Yo estaba Hacendolo Los churros De espaldas Pero le estaba Mirando de revento Digo ¿Ves? Lo que hice Pues A coger bien Para el churro Me llevaba A todo el lago Y me saca Y me saca El cuchillo Y no tiene Tanta gaza En la cabeza Ah bueno Es autismo A ver Es que sí Que puede venir La policía De tu quiera A ver Te digo la verdad A mí a lo mejor Si me vienen a robar Y tal Yo sinceramente Si lo tengo todo cubierto Por el seguro Yo le doy el dinero Y todo lo que tú quieras Ahora Como toque O se acerca Alguien del local De alguna manera Yo estando en una cocina Yo con un cuchillo Se lo lanzo al puto pecho Y se lo clavo No, no, no Es eso Es eso tal cual No Vamos a ver Aquí lo importante Es lo importante Si tú vas a robar Y tienes conciencia De que vas a robar Tú vas a robar Tú no vas a hacer daño A nadie Entonces Claro Entiendo lo que te digo Yo lo he de bien Tú también Pero yo no Roba lo que quiera Mientras no sea mi corazón No sea mi corazón Pero es que si No he podido dejarlo Tío No he podido dejarlo No Es por Ya no es por dinero Y eso Es por Bueno Pues lo mismo te digo Cuando le vayas a dar el dinero Engancha si tienes ahí Cerca de la cocina Un cuchillo Yo se lo lanzo al pecho Y le acierto Te lo digo yo ya Yo al tío a lo mejor No lo mato Pero Escucha Que al tío Que al tío no lo mato Pero que al tío Se va con el cuchillo clavado Te lo digo ya Claro Pero eso Si yo le digo El padre el churro Se queda caos Si te crees que era un palo de hierro Además Pasa una cosa biológica Muy rara Una cosa biológica De los seres humanos En general Que somos los que utilizamos Herramientas Que cuando tenemos mala hostia No sé si os ha pasado Cuando tenéis mala hostia Lanzáis las cosas Y soleis acertar Tío Aunque sea sin querer Aunque sea a veces sin querer Pero suele pasar muchísimo Tío Aparta 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 Claro que me lo habría dicho a mí No, no, no Se lo decía el Miguel este Tonto Y me aparta y me han matado Ala No jodas tío No jodas tío No era mi intención No, no, no pasa nada No pasa nada Está sangrando Está sangrando Como el tío de Seawir Entra en mi bar Que sí Que me voy a dormir Que vamos Buenas noches dobles Tío Gracias por pasarte por el stream Como siempre tío Venga Anda Que estando ayer jugando A Castlevania Se vino el El Santi Y me dice Es muy temprano aquí Aquí son las 9 de la mañana Normalmente me levanta a las 11 Le digo Bueno, yo somos dos Y se vino a ver Un poco en Castlevania Es como me he dado Por culo En el Castlevania Bueno, es que es complicado Hay un boss tío Que me estaba poniendo Ya negro tío Pero al final me lo pasé Hay que dronear un poco Si no aquí no hacemos nada Hola ¿Quieres ser mi amigo? Dice que no O sea Cali Y Y Glass Vaya combinación De mierda Vaya combinación De mierda Tío Tú calla Y reza Para que me cubra El El Cálido O la calle Vete Vete A la verga Tío La va a cazar La va a cazar La va a cazar Bueno 1-1 Venga 1-1 No va tan mal Tío Vale Dulces sueños Doblex Te mando Dos express Interesados Buah Ah Y da gracias A que se me ha coagulado Ya el 8-8 No 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 Puta El internet La madre Que lo parió La madre Que parió El internet Tío Acho Tío Me cago En la leche Tío Corre Llama Yo digo Tío Que no te penalicen Tío Vaya Putada Tío Es que es a la misma Hora Que el otro día Que el día Que te desconectó Era a las dos y pico De la mañana Tío Entre las dos y las tres Tío Que puta La otra le he leído En el internet A Mark Escucha Pégale un Telefonazo a Yoigo Si quieres Tío Ya no por Para que veas La incidencia Sabes A ver que pasa A ver cual es el problema En realidad Tío Va 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 Tío Venga Ahora me dices A ver que tal Tío Ya no por jugar Tío Sino porque coño Que es una puta Que no te pueden hacer Esto tío Que estás pagando Por un servicio Tío Es que cabrones son Los de Yoigo Tío Me cago en la leche Ahora vamos a ponerlos A Sleje Venga 5 segundos 5 segundos Para que la la A Sleje De la boca Lucha ¡Hostias! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, vamos a curar a este Vamos a subir por arriba, yo creo, va a ser lo más óptimo Yo creo que va a ser lo más óptimo, a lo mejor me tienen cazado, pero... A ver ¿Cuántos sois? Pues ahora mismo estoy yo solo, pero estoy esperando a Mark, que es mi moderador Que se le ha ido la conexión a internet y no sabemos por qué es Creo que es con el... es problema con la... con la compañía de internet Que no sabes qué le pasa con ella ¿Qué rango estás? Yo ahora mismo estoy en Bronze 2 Hemos bajado muchísimo Antes estaba en... Oro 3, creo que era Bueno, tengo un rango de mierda, en resumen Vale, eh... Vale, ¿por qué no veo ningún enemigo por aquí, tío? Que bien cubiertos están estos cabrones Y solamente quedo yo y el Sengs Que el Sengs está más mareado, está más para allá que para acá y... Cuidado, 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 cuidado 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos A pistola, a pistola, a pistola, se hace falta Puta madre Joder, se nos ha ido el tiempo, tío Maldita sea A ver, ¿cuántos puntos tienes? Yo qué sé, tío Tendré... yo qué sé, mil y pocos, tío Yo soy... yo soy cobre... Uy, cobre Bronce... bronce 2, ahora mismo Ves tu nombre y le das a la X A ver, venga Eh... 1945 Y ahí da la rima A ver... Eh... Capcan, escopeta Voy a ponerme el subfusil esta vez Vuelve, porfa Vale, vale Son... eh... Te digo Bronce 2 1945 Puntos Buah, tío Y pensar que estamos en plata ahí Plata 1, plata 2, tío Joder, jugando todos los putos días Y ahora me han bajado, tío Es que nos han bajado muchísimo Porque hemos jugado Fatal Porque si no sé qué ha pasado Nos ha venido una cantidad de tíos Chetadísimos Que yo no sé cómo tienen ese nivel Que yo tampoco soy muy bueno Pero, coño O sea, ahora me resulta más complicado Que cuando estamos en plata No lo entiendo Supongo que habrá un montón de gente atascada Intentando subir y ya está Simplemente Si las ganas podemos jugar juntos Eh... Si viene mi moderador Sí, si no Yo no juego A ver... A ver qué le dicen con el internet Porque llevas jugando toda la noche De puta madre Y ahora se le ha ido a la mierda A ver Vamos a cerrar aquí Voy a cerrar por aquí delante Voy a cerrar... Yo no sé Aquí mismamente Es que no he puesto un castan Allá al fondo Qué raro Buah Buena, Nicolás Si quieres bajar Baja tú Hijo mío Yo no voy a subir a por ti No es tan fácil la cosa Ahora mismo, eh Cuida Dingo Cuida Dingo Cuida Dingo con la puta ventana Tío Fíjate Si es que lo sabía Estaba cantado que me iban a pillar por la espalda ya Tío Así que tengo una empanada Importante Por aquí no nos pillamos Por aquí no nos pillamos Por aquí No puedo subir más la cámara Así que nada Que queda Lesión Y... Bueno, el Miguel es bastante bueno Bueno, Nicolás no es demasiado bueno Pero bueno Tampoco juega mal Es que qué putada, tío Toda la noche le iba bien El internet Y ahora tiene que ser la mierda, tío Buah Si le llegan trillas la cabeza me quedo flipando A ver qué dice este hombre A ver qué dice este hombre Nos toca defender otra vez Eh... Me da igual No voto Lo que la mayoría diga Me voy a poner al médico Una cámara Sí, por qué no Por qué no Una cámara ¿Qué te pasa, Perry? ¡Ay! Qué bonita es Qué bien se porta Qué bien se porta A Perry Bueno Vamos a ver Vamos a colocar Una cámara Ahí en todo el medio Blindamos por aquí Madre mía Con esta escopeta Es un poquito lenta Es un pelín lenta Pero solamente un pelín Vale Tenemos dos médicos Así que Todo debería ir guay ¿Por qué rompes? Quats Qujo Qu choices Qu choices Quo Quու Quo Qu Ho No No quería gastarlo, tío Me cago en la leche Joder Puta madre ¿Qué dices? Cabrón Bueno, pues nada Voy a preguntar a Mark A ver qué le pasa A ver si al final le ha conseguido Averiguar algo Vaya tela, tío Si vamos uno a uno Lo que pasa es que con cuatro No podemos hacer nada ya Otra vez a bajar a bronce tres Vaya puta mierda Pues bueno, chicos Pasar muy buena noche Gracias por pasaros por el stream Y bueno Por hoy me retiro Como digo Descansar mucho Y gracias por pasaros Gracias por apoyar al canal, chicos Chao